No, no, no. No te vas a decir, no voy a hacer lo que tú quieras, ni lo que parece que está bien, ni ninguna cosa que no sienta que quiero hacer, porque la vida es demasiado corta como para no llenarla haciendo lo que nos hace felices, y si tengo que gastar mi tiempo con algo será con lo que más amo, no voy a rendirme, y por más duro que parezca el camino, por más sudor que gaste, llegaré hasta el final, quiero vivir la vida, y no vivir como un zombie actuando por actuar como si nada tuviera sentido, soy humano y estoy vivo, y mientras lo esté, decidiré mi camino. No te rindas nunca si tu meta es la victoria, la derrota no es la gloria, lo que digan es historia, memoria, recuerda lo que quieres y que esperas, demuéstrales que puedes conseguir lo que tú quieras, no te pierdas nunca en la rutina de los días, ¿qué dirías si te digo que de anciano llorarías? Si supieras que has perdido una vida sin tu sueño, siendo dueño de una empresa y ganando miles de euros, no consientas nunca que te digan lo que es bueno, tú lo sabes, está en ti, solo búscalo por dentro, y si amanece y es así, te verás en el espejo, como alguien que logró reconocerse en tu reflejo. Euforia, eso es lo que siento cuando canto, me oculto entre las notas y en silencio me desato, y que importa la vida si nos pasa cada rato, que nadie nos contenga porque somos negociados. Si tienes la capacidad de soñar, tienes la capacidad de cumplir tus sueños. Tienes el poder de conseguir lo que tú quieras, lo que sea, ponte firme y grita cuanto lo deseas, no te dudas, tú serás aquel que lo consiga, en este mundo solo aquel que lucha lo consigue. Memoria cuando estés, olvidando porque luchas, euforia cuando estés, subjubriendo a sus escuchas, talento cuando estés, demostrando lo que sientes, nada más ni nadie te dirá lo que tú vales. Tienes el talento que te nace desde dentro, tú conoces tus facetas y ahora llega tu momento, no te rindas aunque pienses que las cosas no despegan, porque todo siempre pasa cuando menos te lo esperas. Euforia, eso es lo que siento cuando canto, me oculto entre las notas y en silencio me desato, y que importa la vida si nos pasa cada rato, que nadie nos contenga porque somos demasiados. Euforia, eso es lo que siento cuando canto, me oculto entre las notas y en silencio me desato, no te rindas aunque no te rindas. Persona que te inspira, te besa y te anima, que te ilumina y te cuida mientras camina, jurando que es para siempre y lo que siente no termina. Pero y si falla y todo estalla, ¿quién te queda? Hay que saber amar a más cosas que merecen la pena, lo que haces, lo que eres, la familia y tus colegas. A la vida y enfrentar a los problemas, y es que amar a veces quema. Yo también me enamoré de una mirada que giró la cara, me cortó las alas, me robó las ganas, así que tú ama con fuerza pero sin drama, y no dependa tus felicidades y si sigo se acaba. Soy muy enamorado del presente, del camino que sigo y persigo todo lo que sueñe, de mi pareja, de la música y mi gente, y todos tendrán un hueco en mi corazón para siempre. También es amor, no solo un juego de dos, a veces traición y dolor, también es amor, a veces requiere valor, también es dejarse la voz. También es amor, no solo un juego de dos, a veces traición y dolor, también es amor, también es amor. Yeah, pero también es amor si lo entregas todo, por una causa, por un sueño, por ser lo que querías de pequeño, por acabar ese proyecto que empezaste pero luego no, tuviste el valor para acabarlo. Pero que más da, si todo lo que dicen es basura, con todo el amor que te venden en todas las redes y luego no dura, escucha, escucha esas mentiras en el aire, con no sé cuántos mil followers y no te quiere nadie. Y no es amor, no lo confundas con admiración, quien no te quiere no te busca ni te presta atención, es muy sencillo y lo hacemos complicado, cuando alguien no te quiere no te mantiene a su lado y ya está. No busques otra vuelta o acabarás loco, quírete a ti mismo es lo importante y tú te quieres poco, y si mantienes una relación por cómoda, puede darte besos pero amor de eso poco da. ¿De verdad piensas que el amor se resume a una sola persona? Bien. ¿Qué pasaría entonces si esa persona decide dañarte y se va? Dime, ¿qué te queda ahora? Y es que hay que saber enamorarse de más cosas, de la familia, de los amigos, de la vida, de ti mismo, porque eso, eso también es amor. Pero también es amor, no solo un juego de dos, a veces traición y dolor, también es amor, a veces requiere valor, también es dejarse la voz. Y es amor, no solo un juego de dos, a veces traición y dolor, también es amor, a veces requiere valor, también es dejarse la voz. Y es amor, no solo un juego de dos, a veces traición y dolor, también es amor, a veces requiere valor, también es dejarse la voz.